Hola amigos, soy La Pista de Vale Para que lo disfruten, para que lo gocen Y esta oportunidad de la noche para todos ustedes A seguir gozando Carmen, se me perdió la calerita Con mi seretarino Que tú me regalaste, Carmen Que tú me regalaste Que tú me regalaste Carmen, por eso no voy a olvidar Que hoy la sentilla por dentro Carmen, muy dentro de mi pecho A ti, a la salero A ti, a la salero A ti, a la salero Carmen, pero me queda tu retraso Orillo panelito blanco Que rígate los cabellos Carmen, que rígate los cabellos Que rígate los cabellos Carmen, me manda con sentir que tú eres parte de mi vida, Carmen Carmen, que rígate los cabellos Aquí llegó el Chinchín ¡El Chinchín! Bueno compadre, aquí en Juárez Es preso, ya que tenéis a Laris Alonso Voy a descanso, voy a descanso, voy a descanso A ver el paso por favor Agua señores, agua señores A bailar el Chinchín Solo baila de los Chinchín Solo baila de los Chinchín ¡El Chinchín! ¡El Chinchín! ¡Y todo el tiempo! ¡A bailar el Chinchín! ¡Oiga, oiga! ¡Esta es la baila del Chinchín! Y la trupación de santa musical para ustedes ¡Has y un golpe que va a ir a mi gente! ¡A bailar el Chinchín! Solo baila de los Chinchín ¡A bailar el Chinchín! Solo baila de los Chinchín ¡El Chinchín! ¡El Chinchín! ¡No! ¡Uy! ¡El saludo genial para todos los juegues de comunicación! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Saludos geniales para Mario Gómez! ¡El señor de Nebraska! ¡Eso! ¡Saludos, saludos, saludos! ¡Sinvenida! ¡Marí Gómez! ¡Eso! A bailar el chichi No lo bailas me doy chichi No lo bailas me doy chichi ¡Eh, chi, chi! ¡Eh, chi, chi! ¡A bailar con Maritón! Con los amigos de la carretera Por favor, por la morena Por la calle me encontré Una linda moranita Muy contento, ya su nombre pregunté Y me dijo Teresita Caminando por la calle me encontré Una linda moranita Muy contento, ya su nombre pregunté Terecita Terecita, me te vamos a bailar Terecita, me te vamos a gozar Terecita, no te voy a conquistar Terecita, nunca te voy a dedicar Compa Diablo Terecita Terecita,icia Terecita, eso Regre la mano, regre la mano opa Regre la mano, regre la mano compa Arregre la mano, con la mano arriba, a eso A eso Sarocito, amigo Fuego atento a bailar yo, me invité Una buena brasa cumbia Y me dijo si se puede, bailaré En la noche a luz de luna Fuego atento a bailar yo, me invité Una buena brasa cumbia Y me dijo si se puede, bailaré En la noche a luz de luna Inexistente vamos a bailar Inexistente vamos a gozar Inexistente nunca te voy a conquistar Inexistente nunca te voy a dejar Qué pena Terecita me te vamos a gozar, Terecita me te voy a conquistar, Terecita nunca te voy a dejar La guitarra es como la mujer, si no la toca no soy yo La guitarra le toca en las coronas, a la mujer toca en las coronas La guitarra es como la mujer, si no la toca no soy yo La guitarra le toca en las coronas, a la mujer toca en las coronas La guitarra toca en las coronas, a la mujer toca en las coronas La guitarra le toca a las cuerdas, le virará, ya pasó La moquilla y los canapien, le virará el corazón La guitarra le toca a las cuerdas, le virará, ya pasó La moquilla y los canapien, le virará el corazón La guitarra le toca a las cuerdas, le virará, ya pasó La moquilla y los canapien, le virá, ya pasó La guitarra le toca a las cuerdas La guitarra tiene figuras de diferentes maneras La mujer tiene cintura y muchas cosas más buenas La guitarra tiene figuras de diferentes maneras La mujer tiene cintura y muchas cosas más buenas La guitarra tiene figuras de diferentes maneras Tu carina se arregla total, tu carina se arregla total, tu carina se arregla. A los Juanitos para todos ustedes, ¡viene! ¡Esa negra linda que le... ¡Dale chapalele, dale chapalele, dale chapalele! ¡Suscríbete al canal! 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 A cuarenta grados, mira, que me voy a apuntar A por el sol, claro, antes de la mujer quiero besar A cuarenta grados, también mi corazón Cuando yo te miro, toda esa sensación Oso que grito es como nunca por aquí Y después de loco en verano, junto a ti, mi amor A cuarenta grados, mira, que me quiero bañar Cuando yo soñé al lado, claro, antes de la mujer me quiero bañar A cuarenta grados, mira, que me voy a apuntar Vamos para el sol, claro, antes de la mujer quiero besar Esa, conversión, 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 conversión Los temas, la que se llaman antes de ir a disfrutando Ahí en los amigos de la pista de la madre Para que pase lo mejor, la mucha oportunidad de la noche Para todos ustedes, a través de las comunicaciones Para todos ustedes, a seguir disfrutando Mi amigo Diego Chapin, el famoso Diablo Familia, también de los cariños Bueno, por acá seguimos con la música, cambiando de ritmo, música con sabor a cumbia para todos esta noche, a seguir gozando. ¿Qué tal dice así? ¡Eh! ¡No, no, 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 no. Soy un pecado de hierro, soy un pecado de verdad, soy un hechizo como pata, que te aleja de amar, con el pico de cenar, soy un pecado de verdad. Por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, soy un pecado de verdad. Soy un pecado de hierro, soy un pecado de verdad, soy un pecado de verdad, soy un hechizo como pata, que te aleja de amar, con el pico de cenar. Soy un pecado de verdad, soy un pecado de verdad. Por ti, por ti, por ti, por ti, por ti. Y arriba en la mano Claro Y ¡Hey! 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 Una vueltecita a las chicas ¡Una vueltecita! ¡Hueita! ¡Hueita! ¡Eso! ¡Sexy! Soy Un remando de guerra Soy Un remando de guerra Yo decís en un volante Venga me dejadé de amar Que un imíde de ser Solicato de bella Por ti Por ti Por ti Por ti Por ti Son por ti Cristi Por la piscina 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 Recordándome ayer Ahora Cristina Eso Y sigo ganando Sigo ganando Sigo ganando Sigo ganando Sigo ganando